¿Qué tal amigos? Buenas tardes, mi nombre es Fidel Reyes, estamos en la Universidad de Artes Iniciales y bueno pues esta gente, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Qué bueno, pues bueno vamos a hacer una técnica de simulando que nos van a abarcar y bueno pues qué es lo que tengo que hacer simulando al gato, si viene la persona que está buscando el gato con las dos manos, lo que voy a hacer es, ya no me puedo avanzar, ya no me puedo mover más, voy a subir mi mano derecha o mi mano izquierda, cualquiera de las dos y voy a meter mi codo para ver que te va, a estas partes y aquí yo voy a doblar y los brazos, básicamente, lo vamos a hacer simple y porfa, lo hacemos de este otro lado, ándale, ahora yo te agarro y te digo, vámonos para allá o al cine, vámonos, exacto, tengo que subir y que esta punta sea la que puc, vámonos, exacto, esa es la que me tienen que doblar los brazos, vámonos, exacto, así es, bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado, ¿qué te pareció? Muy bien, sí, pues ahí está, a practicarla, a practicarla, muchas gracias.